¡Hola exploradores! Durante el festival hemos pasado por todos los grupos de las comunidades. En este reportaje vamos a ver a Galicia, Castilla de la Bancha y La Rioja. Buenas, aquí estamos con Raúl, ¿de dónde sois? Soy de Galicia, somos el grupo Skauchan 292 y estamos aquí representando a Galicia. ¿Y ahora mismo dónde nos encontramos? En un parque de Mérida, haciendo una gincana con las demás escultas de Galicia. ¿Para ti cómo está siendo el festival? Bueno, bastante detenido, es el primer festival de todos los grupos de España al que voy, entonces guay. Realmente es mucho más impresionante de lo que yo me esperaba y mucho más divertido. Estamos con María Ángeles, del grupo de Castilla de la Mancha. María Ángeles, ¿cómo habéis ensayado la canción? ¿Qué tal ganar el festival de vuestra comunidad? Bueno, lo de ganar el festival de nuestra comunidad fue brutal, porque nuestro grupo no ha ganado nunca. Y de hecho, no hemos ganado, quedamos segundos. Solo que bueno, por cosas y fue una celebración, bueno, estábamos todos llorando y todo, porque claro, no habíamos vivido nunca esto. Seguramente que os lo paséis genial y disfrutaréis más cantando delante de todos. Vaya, vamos, estamos ya a tope cantando, animando y lo que haga falta, estamos flipando. Nos acabamos de encontrar con un grupo scout, ¿de dónde sois? De La Rioja. De La Rioja. ¿Y qué es esta fiesta que tenía aquí montada? Pues hemos traído una charanga, que es muy típica de nuestra tierra, para animar aquí a la gente del festival y animarnos a todos, y que bailemos todos juntos y eso. Y bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vais a ganar, no vais a ganar? Pues va a estar difícil, reñido. Está muy reñido porque los grupos que vienen aquí son muy buenos todos, pero hemos trabajado mucho, hacía mucho que no veníamos aquí. Y esta canción además es especial porque la hacemos este año a favor de los refugiados, de lesbos y todo eso. Entonces, ¿vosotros apostáis fuerte por vuestro grupo o no? Sí, 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 claro que sí. Que se note. Y si no, primero, pues segundo, o sea que no pasa nada. O terceros, o terceros, tampoco pasa nada. ¡Gracias!